Hola chicos, les habla Ana, hablando por un viaje y en este video solamente quiero hacerlo como para hablarles de quién soy yo, cuáles son los propósitos de mi canal y qué es lo que quiero transmitir por medio de mi canal. Bueno, yo soy Ana, como ya lo saben, he vivido por casi 15 años en los Estados Unidos, 10 de los cuales viven en Estados Unidos ilegalmente. Por lo que yo pienso que me da una perspectiva diferente de lo que son los viajes y de lo que es esto de andar viajando a México otra vez después de tanto tiempo. Bueno, la mayoría de nosotros, la mayoría de los inmigrantes mexicanos que venemos buscando una vida mejor para nosotros, para nuestra familia, venemos corriendo de lo malo, venemos corriendo de la pobreza, de la miseria, de la injusticia y todas esas cosas que en mucho, desgraciadamente en mucho de nuestro México se da. Entonces nos olvidamos de lo bonito, nos olvidamos de lo que era esa cosa de los pueblitos, de la comida, de nuestra familia, de nuestra gente. Sabes de que, por ejemplo, cuando vas a un pueblo en México, vas y todo el mundo se saluda, buenos días, cómo amaneció, cómo está y todo esto. Aquí en Estados Unidos a veces ni nos conocemos con los vecinos. Y entonces eso es una de las cosas que yo quiero transmitir por medio de mis videos, porque cuando yo estaba ilegalmente todavía en este país, extrañaba muchísimo mi pueblo, mi gente, mi comida. Y ver un video o una foto de mi pueblo, de las calles por donde yo caminaba, me emocionaba mucho. Entonces eso es un poquito lo que yo quiero hacer por medio de mis videos. A esas personas que todavía no tienen la oportunidad que algún día se va a dar, van a ver, enseñarles un poquito de sus pueblos, de sus jardines, de sus mercados. Y son las cosas que más me gusta recorrer porque es donde venemos la mayoría, no todos, la mayoría de los inmigrantes que venamos buscando una vida mejor a Estados Unidos, venemos de esos lugares. Entonces eso es lo que yo quiero transmitir. Yo sé que todos mis videos no alcanzan a transmitirles eso tal vez, porque pues la verdad estoy batallando un poquito con la edición. No es lo mío, pero con tiempo voy a ir agarrándole la onda. Este, con el tiempo voy a aprender a hacer mejores videos, mejores tomas, mejor edición y todo eso. Y espero que se pueda transmitir lo que yo quiero que se transmita por medio de estos videos. Bueno, y uno de los objetivos de mi canal es ese, transmitirles, transmitirles lo que es nuestro México. Porque si es cierto que todo el mundo habla mal de México, que los secuestros, que los narcotraficantes, que todo eso. Yo no estoy diciendo que no sea cierto, si es cierto, pero México tiene muchas, muchas, muchas cosas muy bonitas. Y mucha, mucha, mucha gente muy buena, muy trabajadora, muy luchona, que se quedó a luchar por México y hacer una vida mejor ahí, en México. Cada vez que hemos tenido la oportunidad de visitar México, créanme que puedo contar las experiencias malas con una mano. Bueno, este, porque hemos tenido unas experiencias no muy agradables, no muy malas, pero no muy agradables, este, pero con una sola mano las puedo contar. He visto en México como, otra cara del México que yo dejé. Y del México que muchos escuchan que es, por ejemplo, aquí todo el mundo oye todo lo malo. Esos noticieros amarillistas que dicen que México esto y que México lo otro. Y no digo que no, en todos los lugares del mundo hay cosas buenas y hay cosas malas. Pero en México hay muchísimas cosas buenas, tanto paisajes, como gente, como comida. Y es una de las cosas que yo quiero transmitir por medio de estos videos, espero que me sigan. Bueno, y otro de los objetivos de mi canal es inspirarlos a viajar. Por ejemplo, a los que están dentro de Estados Unidos y que todavía no pueden salir a México, inspirarlos a viajar dentro de Estados Unidos. Pero yo vivo en California, aquí en California tenemos muchísimas cosas que ver. Hay lugares donde podemos, lugares hermosos donde podemos ir a acampar. Tenemos San Francisco, tenemos playas, tenemos montañas, tenemos muchas cosas que ver sin tener que salir del país. Y ahora que en California, que ya es legal para los inmigrantes ilegales tener licencia, pues es más fácil. Antes mucha gente se frenaba por eso, pero pues ahora ya tenemos licencia, entonces es más fácil salir. Y también quiero motivar a las personas que ya tienen papeles mexicanos o de cualquier raza, claro, pero a los inmigrantes que vivimos dentro de Estados Unidos que ya tenemos la oportunidad de salir a nuestros países, de no solo visitar cada año los mismos lugares. Yo tengo familia, amigos que pueden salir a México y cada año van al mismo lugar. Para visitar a su familia no está nada de malo, es bueno, ¿verdad? Pero los quiero inspirar a visitar más lugares de México, porque México tiene mucho, 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 muchos lugares hermosos que ver, que la verdad, yo cada vez que regreso de México llego asombrada de lo bonito que es y de lo bonito de su gente. Este, este es otro de los objetivos que quiero, que tengo con este canal. Este, y bueno, ya les dije que soy una inmigrante mexicana, ya voy para 15 años viviendo en este país, 10 de los cuales viví ilegalmente, ilegalmente, y ya voy a cumplir 5 años que tengo mi residencia. También soy ama de casa, tengo dos hijas, ya tengo una adolescente y una preadolescente, entonces ya, como les dije en mi otro video, es un poquito difícil ahorrar el dinero para los viajes, pero nos estamos esforzando y con los videos que yo les he mostrado, como de cómo hacer tu presupuesto, cómo ahorrar y todo eso, se nos ha hecho más fácil ahorrar dinero para poder hacer nuestros viajes. Y lo estamos disfrutando mucho y me gustaría motivarlos a que ustedes puedan hacer viajes así también o ahorrar su dinero simplemente para lo que ustedes quieran. Y a las personas que todavía no pueden salir a México o a sus países, yo estoy recorriendo más México ahorita, por eso me enfoco en México, pero que puedan ver sus tierras, su gente, sus mercados, sus calles de sus pueblos por medio de mis videos. Les agradezco mucho que me vean, este, y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.